La guerra del ferro No es la guerra del guerrero ¡Uh! ¡Mira con los magones! ¿Eh? ¡Mira con los magones! Argo viene La moto Bobby, ¿vemos este y nos vamos? ¿Puede estar acá en el video? Dale. Por favor, dale. Ahí sale, ¿eh? Ah, ahí conmigo. Veo por acá. Ayuda. Uh, viene largo. 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 Este se va a San Lorenzo. ¡Chau, lo vemos! Ahí está. No me importa. No me importa. No, no me importa. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ halos losranos! ¡Suscríbete! ¡Fล芽! ¡Suscríbete! La concha, tu mala paró. Para mí era así la mayor a frango. No, 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 arranca, 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 no, 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 ahí se mueve, se mueve, vamos todavía que se mueva, se quedó parado Robert, que locura, que locura que paró, escucha el ruido, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Bueno, si tenemos que esperar acá No sé cómo vamos a salir Ahora No, ahí está Ahí está, ahí está, ahí se mueve Se mueve Repasito Mirá, ahí se mueve para atrás El cole Capaz no funciona Papá se le rompió Yo lo abucino Papá se le rompió el tren No, creo que no Se le rompió Ahí se está moviendo, mirá Sí, pero respasito se mueve Ahí se mueve Algo pasó Todo está moviendo Qué raro, qué raro que había Ahí está, ahí está, ahí se mueve Por fin Por fin se movió No, no se mueve Se está quedando parando Bueno, no sé cómo vamos a salir ahora No sé cómo vamos a salir ahora Porque va, 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 ahí está Ahí está, ahí se mueve Ahí está, ahí está, ahí se mueve Ahora sí, va rápido Acabaste, se va a frenar Ahí se mueve Lo que vos tenías miedo Lo que vos tenías miedo es que se rompa Eso, eso, por eso había parado Ahí se mueve Sí, por fin Sí, por fin Por fin que se mueva Ahí está, ahí está, ahí está Ya Eso Eso hace ruido Eso no había parado No hace Eso, eso es lo que hace ruido Mirá, mirá ahora Ahí está, ahí está Ahí se mueve Aquí terminó ¿Eh? Aquí terminó Aquí es el último ¡Es el último! ¡Claro que había parado! ¿Qué? ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Suscríbete al canal!